Gracias a usted por estar en sintonía con nosotros a través de esta pura fe. Tenemos mucha llamada, pero quiero leer aquellas provincias que están en alerta roja. San José de Ocoa, donde nos unimos en oración porque ellos perdieron su puente. Muchos sectores de San José de Ocoa incomunicados. Y sabemos que ya han llegado muchas ayudas, pero que a partir de hoy lunes sabemos que veremos allí una luz más potente. También Asua, donde también esta tormenta ciclón, pudiéramos decir, ha mantenido muchos sectores vulnerables de Asua. Muchas personas pidieron sus casas. Muchas personas, los ríos y los arroyos les entró a su vivienda. Y fuertes aguacero, tormentas eléctricas, rafas de vientos asociados al disturbio tropical que desde el viernes está haciendo sentir todos sus efectos en el Caribe. Pero aquí ciudades en alerta roja. San José de Ocoa, Asua, Barahona, Bauruco, Independencia, Pedernales, San Juan y Elías Piña. Así que otras en amarilla como Eslavega, Elías Piña, Duarte, Monseñor Noel, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Peravia, Santo Domingo Distrito Nacional, Monteplata, Samanato Mayor, San Pedro de Macorís, El Ceibo, La Romana. También en este nivel se incluye el territorio de la isla Saona. Así que ya usted sabe, en alerta verde está la hermana Mirabal, Santiago Rodríguez, Santiago y la Alta Gracia. Así que usted a cuidarse. Si usted va a cualquiera de esos territorios, pues usted sabe que debe cuidarse todo el sur, incluyendo este Distrito Nacional. Bueno, el Distrito Nacional está en alerta amarilla, pero todo el sur cercano y lejano está en alerta roja por los efectos de esta tormenta que ha entrado a esta República Dominicana. Así que a cuidarnos, a tener pues precaución y oramos por todas aquellas personas que han perdido su vida. Y oramos por cada familiar, por aquellas personas que hoy no tienen una casa donde aguarecerse. Le presentamos al Señor para que muchos en este día pues podamos ser como ángeles, que podamos ser una mano amiga en medio de este tiempo difícil como siempre. Porque si hay algo que nos caracteriza como dominicano es cuando nosotros pues estamos en estos momentos difíciles, somos solidarios. Así que oramos para que una vez más haya solidaridad en esta nación. Que Dios le bendiga a todos los que nos están escuchando. ¿Y tenemos una llamada? Buenos días. Ah, bueno. Seguimos orando, seguimos creyendo que en este tiempo veremos la mano de Dios obrar y que todo lo que ha estado pues deshabilitado se habilita en este tiempo en el nombre de Jesús. Y nosotros estamos creyendo que todas las puertas que habían estado cerradas se van a abrir en el nombre de Jesús. Nosotros estamos confiados en que esta nación una vez más se va a levantar, que la mano de Dios se va a levantar. Padre, en esta mañana nosotros clamamos y nos unimos en oración por cada dominicano, Señor, que ha perdido su casa. Por cada dominicano, Señor, que ha tenido que cerrar su negocio. Nosotros nos unimos en oración pidiendo, Padre, que su mano de poder siga abriéndose a favor de esta nación. Mire allí, Señor, donde hoy no hay comida, donde hoy no hay alimento. Padre, que sea usted el que venga proveyendo, que sea usted, Padre, el que venga trayendo sabiduría a nuestros gobernantes para que ellos, Señor, tengan las estrategias para poder ayudar a esta nación, para que, Señor, pues ellos puedan ser usados por usted y que ellos puedan, pues, levantar una mano amiga. Nosotros oramos creyendo, Señor, que su mano de poder la veremos en esta nación, que veremos su poder, Señor, moviéndose en cada familia dominicana, allí en cada barrio, donde hay muchas pérdidas, Señor, materiales, donde hay pérdidas de vida. Padre, nosotros oramos creyendo que esta nación se levanta del duelo, Señor. Oramos por cada familiar, Señor, que ha perdido, Señor, un padre, un hijo, un amigo. Oramos creyendo, Señor, que este es el tiempo de verle a usted, aquellas familias que perdió cinco miembros de su familia. Padre, nosotros estamos creyendo que este es un tiempo en el que veremos a Dios. Síganos llamando. Buenos días, Pura Fe. Buenos días, Pura Fe. Se cayó la llamada. 809-227-9290. Síganos llamando, República Dominicana. Recordando que pueden hacer su llamada por WhatsApp. Así es. Si no tienen minutos, pueden llamar por WhatsApp. Otra llamadita. Buenos días, pastora. Ay, amado. Amada, perdón. Buenos días, Pura Fe. Pastora, yo quiero que usted ore, por favor, por mi hija, por un dolor de cabeza que ella tiene, que no se le quita porque está sin trabajo. Y ella, y esa muchacha, un dolor de cabeza de mi anoche que no se le quita el pato. Y también quiero que ore, por favor, por un negocio que yo tengo de vender hielo, helado, porque yo soy viuda. Pero tengo como dos, tres días que no vendo nada, pastora, por favor. Ay, amada. Si usted es viuda, usted sabe quién es su marido, Jehová. Él es el que le va a proveer. Él es el que le va a proveer porque dice que él es el Dios de los huérfano, el Dios de la viuda y de los extranjeros. Esas son las tres personas a las cuales el Señor nos manda a tener una misericordia en primer orden en las naciones. Oramos para que la bendición de Dios pues venga sobre su casa, venga sobre su hija y que ustedes puedan ver la mano de Dios obrar. Buenos días, pura fe. Buenos días, bendiciones. Amén, mi amada. Buenos días. Yo quiero en el día de hoy que le damos una oración por las personas vulnerables que se dieron sus hogares. Oramos por el tránsito, amada. Oramos porque sabemos que estos días no van a ser fáciles. Día de lutos, día donde lamentablemente hay que dar malas noticias, pero la palabra del Señor dice en proverbios que es mejor ir a la casa del luto que a la casa del que banquetea. Este es un tiempo difícil para esta nación, para nosotros como sociedad, para nosotros como miembro de una iglesia, para nuestro gobierno, pero sabemos que el Señor nos dará la fortaleza. Buenos días, pura fe. Buenos días, hermana. Ay, amada, cada vez que me habla tengo que orar por Santiago, por el Cibao. Sí, sí, hermana. Yo me uno a la oración de todos porque es triste ver cuántas personas murieron y no solo eso, sino que me dio tanta tristeza cuando yo vi que esa pared le cayó encima de esos carros. Pero yo de la mamá pensaba, ay, Dios mío, Dios, líbranos uno en el camino, uno sale y no sabe si va a llegar. Pero vamos a pedirle a Dios que sí, que hoy vamos a salir y vamos a regresar bien a nuestro hogar. Amén, amada. O sea, que oremos por cobertura. Sí, amén. Y un abrazo para usted, que Dios me la cubra. Ay, amén, amén. A usted también. Y su garganta, sanó ya. Ay, sí, mi hermana, mi garganta está nítida. Amén, qué bueno. Pues, amada, nos unimos en oración por la joven Databa Heredia de 22 años que, pues, perdió su vida en la comunidad de La Sursa, en este distrito nacional. Una pared le provocó la muerte en hora de la madrugada, en medio de la lluvia y la depresión, pues, tropical. Así que en esta mañana nosotros nos unimos a todo el dolor que está embargando La Sursa, a Ligüero, que está embargando a Ocoa, a Asua, donde muchas personas, pues, perdieron la vida. Aquí en esta república, en este distrito nacional, también a todos, al doctor, a los que perdieron la vida, pues, cruzando el río Higüero, nos unimos en oración, creyendo que este es un tiempo donde esta nación se levanta en fe, donde nos levantamos en fe, creyendo que cosas mayores hará el Señor sobre esta nación. Y también, pues, postrando nuestros corazones y pidiendo perdón por esta nación, pidiéndole al Padre que guarde nuestras vidas, que haga que su mano de poder sea vista sobre esta nación en el nombre de Jesús. Buenos días, pura fe. ¿Tenemos una llamada? No. Seguimos nosotros creyendo que el Señor sigue protegiendo y sigue cuidando esta nación. Y que, a pesar de que hay pronosticado un frente frío y de que, pues, meteorología también dice que probablemente haya otra vaguada. Nosotros seguimos orando, creyendo que la mano de poder de Dios está a favor nuestro. Buenos días, pura fe. Buenos días. Buenos días. Amén, amada. Amén. Dios bendiga con todos esos patores, con todas esas evangelistas. Que el Señor entre en cada hogar, que el Señor entre en cada joven, que el Señor vaya tocando todos esos corazones, que el Señor vaya tocando todos esos corazones, que el Señor vaya tocando todos esos corazones, todos esos jóvenes, todos esos padres de familia. Vamos a orar y por todo esos corazones. Vamos a orar y por cada chiste, vamos a orar y por todo aquello, lo que tenga estado. Vamos a orar y que sea el Señor y reitándolo. Amén, amada, amén. Nosotros nos unimos en su oración para que el Señor siga tomando esta República Dominicana y siga tocando esta nación. Queda mucho trabajo por hacer en lo espiritual y en lo físico en esta nación. Pero nosotros estamos orando, creyendo que veremos la gloria de Dios, creyendo que veremos su mano de poder, creyendo que veremos cosas nuevas y cumplirse, que veremos la mano de Dios obrando en esta nación. Así que, Padre, en esta hora, en este día, damos gloria, damos honra a su nombre. Le reconocemos a usted en todo nuestro camino. Reconocemos su señorío. Así como cuando los muros de Israel fueron destruidos y usted levantó a Nehemias y Nehemias pidió toda clase de madera. Allí estaba el pueblo de Israel y venían los Tobías y los Zambalat a burlarse. Pero no se detuvo la reconstrucción de las murallas de Israel. Así que, República Dominicana, a nosotros nos toca levantarnos primeramente en oración pidiendo fortaleza, pidiendo que la mano de Dios siga obrando a favor de esta nación. Que la mano de Dios pueda ser vista en este tiempo, en esta nación. Así que damos gloria y honra a su nombre, Señor, porque sabemos que cosas mayores son las que usted hará en esta nación. Y nosotros estamos confiados que ninguna otra tormenta tropical entrará en esta temporada, como se le llama y se le conoce, una temporada ciclónica. Porque sabemos que la mano y la protección de Dios están a favor de esta República Dominicana. Buenos días, pura fe. Buenos días. Así es. Gracias a Dios por haber permitido que usted hubiera pasado antes de este accidente. Ay, yo pensé en ustedes, de que oí eso, pensé, yo no sé, pero pensé. Yo le doy gracias al Señor, gracias por verle aumentado la fe de estar viva. Gracias. Qué alta gracia. Ay, alta gracia. Si usted estaba pensando en mí, porque por poco me aplasta esa pared. Veníamos de predicar de Pedro Bran y íbamos para San Luis en medio de esa agua, en medio de todo ese tapón, pero la mano de Dios tuvo misericordia conmigo. No así con otros, pero tuvo misericordia. Y yo estoy muy agradecida porque hoy, pues, puedo estar aquí. Gracias, Señor. Gracias, buenos días. Gracias, alta gracia, por sus oraciones. Buenos días, pura fe. Buenos días, pastora Veloz. Amén, mi amada. Yo fui de una de las agraciadas del agua en mi casa. El agua entró a mi casa, pastora Veloz. Pero yo vi en esa agua, la vi tan cristalina cuando entró a mi casa, limpia. Yo dije, pero qué agua más limpia entra a mi casa. Esa agua entró y anduvo todos los cuartos de mi casa. Santo. Yo nomás la saqué con la escoba, esa agua limpiecita, limpiecita. Yo dije, oh, pero mira qué agua más limpia entra a mi casa. Una agua limpia, limpia. Parece que el Señor esperó que se limpiara en el contén para enviarla a mi casa. Y estamos muy, estamos muy tristes los dominicanos con lo que está pasando en nuestra república. Pero tenemos la fe, pastora Veloz, que Dios nos va a recuperar porque la república dominicana es bíblica. La república dominicana es creyente en Dios. Yo creo que uno de los países que tiene más iglesias que creen en Dios es la república dominicana. Así es, amén. Por lo largo le hemos fallado a Dios. Dios nos va a perdonar porque la república dominicana ama a Dios. Así mismo es. La república dominicana es oyente a Dios. Lo que pasa es que nada más no es en República Dominicana que está pasando lo que está pasando. Está pasando a nivel mundial porque ya esto es, ya esto es la final y la gente no lo quiere ver con los ojos. Gloria a Dios también. Amada, nosotros nos unimos en oración a esos cuatro estadounidenses que ya la embajada confirmó que perdieron su vida en medio de este, en medio de, 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 de este disturbio tropical que afectó gran parte del territorio nacional este fin de semana. Así que nosotros también oramos por estos extranjeros que se encontraban en esta nación, en esta, en este lamentable, pues, incidente del fin de semana. Padre, nosotros oramos en esta hora presentando nuestras vidas, presentando la república dominicana, presentando cada persona que vive, Señor, en esta nación, presentando nuestro gobernante y pidiendo Espíritu Santo de Dios que usted siga ayudándonos, que su mano de poder siga moviéndose, Padre, a favor de esta nación. Sea usted ahí llevando el tránsito en este día, sea usted ahí llevando nuestra finanza, ayudándonos, Señor, en medio del luto, en medio de situaciones tan difíciles, en medio de personas que sus casas se les cayeron. Espíritu Santo, de la sabiduría a esta nación, de la fortaleza a esta nación. Oramos, Señor, por todo nuestro sistema aéreo, que desde el domingo hubo muchos vuelos cancelados y muchos vuelos, pues, retrasados. Oramos, Señor, para que usted siga tomando dominio y control de los aires de la República Dominicana, de todo el sistema, Señor, pues, aéreo. Ahora no recuerdo el nombre, todo el sistema que rige, pues, nuestros aires allí, Señor, todos aquellos controladores aéreo. Padre, tenga usted misericordia de las aguas de la República Dominicana, que puedan mantenerse bajo control, Señor. Que nuestros hijos, pues, puedan volver el miércoles a la escuela, pues, que esta nación pueda volver a la normalidad aún, Señor, en medio del luto. Oramos, creyendo, Señor, que esta nación le pertenece a usted. Si usted quiere seguir comunicándose con nosotros, pedir, pues, oración, hágalo a través de nuestro Instagram, Pastoras y Omari Veloz. También usted puede escribirnos, dejarnos sus petición de oración. Pues, mañana vamos a iniciar 24 horas de oración en vivo. Y el miércoles tendremos, si Dios así lo permite, pues, oración. Tendremos servicio en nuestra iglesia, 7.30 de la noche, calle Clutus Rotario, número 46, en Sánchez, Osama. Y pronto, pronto tendremos, pues, un evento donde nos veremos, pues, cara a cara. Y donde tendremos la oportunidad de disfrutarnos, así como dominicano, así como este programa Pura Fe y también este emisor a Pura Vida. Que Dios te bendiga y te guarde. Mañana nos vemos y seguimos orando, creyendo que el Señor, pues, sigue teniendo el control de esta nación. Que Dios te bendiga y te guarde, República Dominicana. Que tengas un día bendecido. Nos vemos mañana. No dejes de creer. Pura Fe. Amén. Pura Fe. De Milagro en Milagro. Pura Fe. De Milagro en Milagro.